Mi invitado de hoy, Elías El Lluri. Él es el presidente del Instituto Nacional de Estadística, INE. Vamos a hablar de diversos temas, pero quiero comenzar la conversación con él sobre el censo nacional. Se trata de una actividad sumamente importante para el país. Prácticamente es una política de Estado de la Nación. Bienvenido, Elías. Gracias, José Vicente, por la invitación y darnos la oportunidad de poder informar al país sobre esta actividad. Bueno, comienza. Este es el decimocuarto censo, ¿no? Decimocuarto censo de población y vivienda, decimos, pero realmente de vivienda comenzamos a desarrollarlo a partir del año 61, ¿no? Anteriormente los censos que se hacían eran de población. El primer censo que se hizo en Venezuela fue en 1873, cuando Guzmán Blanco. Nosotros tenemos una tradición censal muy importante. Guzmán Blanco fundó la Dirección de Estadística y Censos Nacionales y en 1873 la población de Venezuela alcanzó un millón setecientas mil personas. A partir de allí se realizaron diversos censos y a partir del año 50 las Naciones Unidas decretaron la necesidad de que todos los países hiciéramos los censos cada 10 años, en los años terminados en 0 y en 1, de manera tal que se pudieran hacer evaluaciones de los cambios estructurales que tuviesen los países durante esos 10 años. Hay la tendencia a pensar en el común que lo único que revela el censo es el número de habitantes de un país. Esa visión simplista que se explica, pues, por falta de información, ¿cómo la analizas tú? ¿Para qué sirve realmente el censo, aparte de saber el número de venezolanas o de personas que viven en el país? Yo creo que es muy importante la pregunta y comenzaría antes de explicarte exactamente para qué sirve el censo, que también hay otro elemento, que es que la gente piensa que el censo es nada más el día que nosotros vamos a hacer el levantamiento de la información en sus casas. El censo es una actividad muy compleja que comienza dos, tres, cuatro años antes de ese momento y en la cual... ¿Ya tienen ese tiempo trabajando? Ya tenemos ya alrededor de tres años trabajando y hay un primer trabajo que es lo que es la cartografía del censo. Los países cambian de manera bien importante. Vemos cómo Venezuela se van dando cambios importantes dentro de lo que es toda la estructura de las viviendas, los barrios nuevos que van surgiendo, las urbanizaciones nuevas. Entonces nosotros el primer trabajo que tenemos que hacer es levantar una cartografía, después que hemos planificado por supuesto toda la actividad que llega a todo el país. Esa cartografía ya la levantamos y ya la hemos transcrito ya en un 90%. Vamos a tener una cartografía realmente bien acabada y que no solo nos va a servir ahora para el censo, sino que va a permitir, por ejemplo, que en el futuro todas las encuestas que realizamos van a tener un marco muestrales, es decir, de donde seleccionan las muestras realmente bien actualizado, lo cual va a darle una... a los resultados que tengan esas encuestas van a tener una mayor credibilidad. Todas las encuestas te refieren no solamente a los del sector público, sino también a aquellas encuestadoras serias que tienen que regirse por eso. Correcto. Cualquier encuesta para poder ser reconocida como una encuesta seria tiene que basarse en el marco muestral que tiene el INE. Si no trabaja con ese marco muestrales, es decir, con esa distribución, indudablemente cuando se expande una muestra de 1.200, de 2.000 personas al universo completo, si no parte de esa base, sus resultados no pueden ser resultados confiables. Ahora... En lugar de un día, ahora son tres meses. Son tres meses. Ahora, me preguntabas que si la utilidad del censo es simplemente conocer el número de habitantes. Cuando nosotros analizamos el país, Venezuela viene sufriendo cambios muy importantes en los últimos años. Hemos visto como de un país rural pasamos a un país urbanizado ya en un 92%. Vemos cómo se ha ido transformando toda la economía del país, la población, todos los cambios que se han venido dando en los últimos años. Entonces, es muy importante conocer la transición demográfica que ha ido sufriendo el país. Es decir, la población comienza a envejecerse. Estamos entrando en una etapa que llamamos... Algunas gentes han utilizado el concepto de bono demográfico porque es una etapa en la cual la población venezolana, el grueso de la población está en la edad de trabajar y el número de personas que hay que mantener es menor y el número de gente menores de 15 años sigue siendo menor relativamente. Entonces, este es un momento que hay que aprovecharlo porque tenemos un mayor número, un porcentaje mucho mayor de poblaciones en edad de trabajar que tendrán mayor capacidad para poder mantener tanto a los jóvenes como a los adultos. Ahora, una última parte que es importante que es que los resultados... El censo tiene una utilidad en todos los aspectos de la vida. Es decir, aquí todos los ministerios, todas las instituciones necesitan del censo para poder planificar la economía del país, la salud, la educación, para saber cuántas escuelas hay que hacer, cuántos hospitales hay que hacer. Es decir, si no trabajamos con toda esta información, no estamos en capacidad de hacer una planificación realmente cercana a la realidad. Mira, ¿cuándo se conocen los resultados del censo? ¿En qué lapso? Bueno, mira, es importante, y puedo aprovechar de una vez para enseñarlo. ¿Qué es ese aparático que tú tienes ahí? Este dispositivo móvil de captura, como ustedes ven, esto no sirve sino para el levantamiento de la información en el censo. Este dispositivo móvil de captura, nosotros para este censo no vamos a hacerlo sino en forma electrónica. Es decir, ni lápiz ni papel, aquí está, metí un software que contiene el cuestionario. ¿El funcionario no va a estar con un papel? No, 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 el papel va a estar con este aparático y va a estar trabajando toda la información ahí sobre la base del cuestionario que está ahí, lo va a ir llenando, etc. Y cuando termine su actividad van a haber centros de recorrección y transmisión de datos, van a haber mil centros en todo el país, donde él va a ir, descargue esta información en una computadora, y eso se transmite al centro. Eso va a permitir que nosotros vamos a tener los resultados en el menor tiempo posible. Normalmente vamos a tener resultados parciales que van a ir apareciendo en la página web. Pero digamos, los primeros resultados totales del país preliminares, de las variables más importantes, los vamos a dar en el mes de enero del año 2012. No hay posibilidad de manipulación del censo, no hay una orientación política o politiquera de la cual puedan sospechar algunos sectores en el país. No, en absoluto. Mira, el censo es una actividad en la cual nosotros estamos haciendo un llamado a todos los sectores del país por encima de parcialidades políticas, a los gobernadores de la oposición, a los del gobierno, a toda la prensa opositora o a favor del gobierno, porque el censo es una actividad del país y que nos beneficia a todos. Porque de ella, fíjate, hay una cosa, aplicaciones así, inmediatas y concretas que te puedo decir. Por ejemplo, la distribución del presupuesto del país, las asignaciones presupuestarias se hacen sobre la base de los resultados del censo. Y luego, el censo permite actualizar las proyecciones de población, porque no habrá un nuevo censo, sino dentro de 10 años. Entonces, se preparan proyecciones de población, que son inclusive avaladas por organismos internacionales como la CELADE, que es un organismo dependiente de la CEPAL. Esas proyecciones de población permiten que en los años siguientes se siga distribuyendo el presupuesto con estas proyecciones que hemos hecho. Además, el caso, por ejemplo, de las elecciones del Consejo Nacional Electoral para la distribución de los diputados, alcaldes, etcétera, todo se basa en los resultados de este censo. Claro. En este marco de la polarización en que vivimos, nada escapa a ese signo. Y por tanto, cualquier cosa, cualquier iniciativa, cualquier actividad que se realice, es susceptible de ser enfocada, muchas veces, de manera aviesa, y apelando a recursos descalificadores. Hay cierta campaña subliminal, ¿no?, en el sentido de que hay que estar prevenido frente al censo, porque ahí lo que se busca es una información con determinados objetivos. Por ejemplo, quitarle a una familia que tiene varias viviendas, quitarle algunas viviendas, meter en la vivienda familiar a algunas personas debido al problema de vivienda que hay en el país, etcétera, etcétera. Bueno, mire, hay varias cosas que habría que decir. En primer lugar, la ley de la función pública estadística plantea el problema del secreto estadístico, es decir, que la información que se saque aquí es una información totalmente confidencial y guarda el secreto estadístico. En segundo lugar, esta información nosotros no le preguntamos ni siquiera el nombre. La persona puede dar un nombre, no le pedimos cédula, no le pedimos ninguna cosa de este tipo. Esa información que se va a recoger en este equipo va a ser transmitida a un centro donde se va a agregar toda la información. Y en tercer lugar, no hay ningún elemento que pueda hacer pensar que esto se va a llevar adelante. Nosotros hemos hablado con sectores de la oposición, con todos los sectores, porque el censo es de todo el país. Es un retrato del país que lo van a necesitar todos, inclusive el sector privado para su planificación, para su trabajo, va a necesitar de estos resultados el censo. Porque cuando alguien está, por ejemplo, elaborando un producto y quiere ver a cuántas personas lo va a vender en diferentes sitios del país, bueno, necesita de esa información. Entonces, no escapa lo que tú estás planteando en el sentido de que pueda haber mala intención de sectores de tratar de hacer ver que estamos tratando de averiguar a ver si tiene tres casas o si tiene dos casas para darle una, pero ni siquiera eso se pregunta. En el censo lo que hacemos en la vivienda, lo que hacemos es preguntar por la vivienda y todas las características de que está construida, cuánto tiempo tiene construida la vivienda, cómo llegan los servicios, el agua, con qué permanencia llega, la luz, el acero urbano, forma, cómo se recoge la basura, cómo llega el agua a las viviendas. Toda una cantidad de preguntas que en ninguna de ellas está planteado nada que no sea lo normal que se ha preguntado. Además, una cuestión es muy importante. Esta es una actividad que se hace a nivel internacional, la hace en todos los países y los organismos internacionales. Nosotros este censo ha tenido asesoría de distintos organismos internacionales, de la CEPAL, hemos ido... Brasil es el segundo país que hizo censo con estos dispositivos móviles de captura, hemos estado en Brasil, hemos conocido toda la experiencia de Brasil, que fue muy importante, y consideramos que el censo es una actividad que va a permitir avanzar al país de una manera importante. Vamos a hacer una pausa, Elías. Al regresar vamos a tocar varios temas que tú manejas. Vamos a comenzar con la inflación. Al regreso, ok.